Queremos dejar esta cumbia, un poquito de sentimiento de la música de Colombia y bailemos un poquito de cumbias, cumbias, cumbias ¡Oye Carmela! ¡Carmela de mi vida! ¡Dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar y se vean! Soñaba que conmigo me acariciabas el corazón ¡Ay, qué dicha me das! ¡Carmela con tu mirada! ¡Lavántate, señor Gordón! ¡Ay, qué dicha me das! ¡Carmela con tu mirada! ¡Ata para con Carlos Altenticuada! ¡Para el pollo y la familia pescado! ¡Ese Chucky! ¡Gaby Mamel! ¡En prueba de mi gana! ¡Gaby Mamel! ¡Te traigo un ramo! ¡Y su esposo Juan! ¡En prueba de mi gana! ¡Esas petacas! ¡Te traigo un ramo de flores! ¡De rosas y días y usenas! ¡Y un pensamiento! ¡Para Daniel Luis Brantos! ¡Ata para José y el caloche y el gallo! ¡Carmela tu dulce amor! ¡No me niegues jamás! ¡Carmela tu corazón! ¡Para la banda de los rostros! ¡Para Ray! ¡La música de Peño de los bailos son de la misma! ¡Para Brantos! ¡Gaby Chica Mamel! ¡Ay, ay, ay! ¡Andas con todos! ¡Para Luis Jonathan, Raúl López de corazón! En prueba de mi cariño Te traigo un bramo de flores Alferno sonidero En prueba de mi cariño Te traigo un bramo de flores Te dejaron jodida Si bien su cena hay un pensamiento Dependedor Ay que dicha me da Gármela tu dulce amor No me niegues jamás Gármela tu corazón Venga bonito La música es la limpa Que el músico de la fuerza santa De los hijos que el músico de la fuerza santa Dice Barmela mi doña de la pista 17 Vamos a bailar Ay que dicha me da Gármela tu dulce amor No me niegues jamás Gármela tu corazón Ay que dicha me da Gármela tu dulce amor No me niegues jamás Gármela tu corazón Gármela tu corazón Gármela tu corazón Gármela tu dulce amor Gármela tu dulce amor Gármela tu dulce amor Gármela tu dulce amor No me niegues jamás Gármela tu corazón Gármela tu corazón Gármela tu dulce amor Gármela tu dulce amor Gármela tu corazón